La princesa Ana es la decimosexta en la línea de sucesión al trono y su hermano menor, el príncipe Andrés, es el octavo en la línea de sucesión.La princesa Ana todavía está por debajo de su hermano menor, el deshonrado príncipe Andrés en la línea de sucesión. En 2013, se modificó la ley de sucesión de la corona para poner fin al sistema de primogenitura masculina, según el cual un hijo menor puede desplazar a una hija mayor en la línea de sucesión. Sin embargo, la ley sólo se aplica a los nacidos después del 28 de octubre de 2011. El experto constitucional Bob Morris, que participó en el proceso de investigación de las enmiendas de 2013 a la ley de sucesiones, dijo a Express.co.uc por qué las enmiendas no se aplican a los mayores miembros de la familia real. Morris dijo, los miembros mayores de la realeza ya habían hecho sus vidas, y no había ninguna razón constitucional para traer a Anne de vuelta a la línea de sucesión. Los cambios se dieron en su mayoría por el embarazo de Kate. Tuvieron que prepararse para eso y ese fue un buen momento para hacerlo. Nadie estaba, por así decirlo, siendo reemplazado activamente por los cambios. Los cambios en la ley de sucesión significan que la princesa Charlotte, el segundo hijo de William y Kate, está por delante de su hermano menor, el príncipe Luis, en la línea de sucesión. Sin embargo, el príncipe Andrés todavía está por delante de su hermana mayor, la princesa Anna. Aunque es probable que ni Andrew ni Anne se conviertan nunca en monarcas, la posición del príncipe Andrew en la línea de sucesión significa que es consejero de Estado. Los consejeros de Estado son la esposa del soberano, y los cuatro miembros de la familia real que le siguen en la línea de sucesión al trono y son mayores de 21 años. Su trabajo es llevar a cabo los deberes del rey cuando está enfermo o en el extranjero. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.